A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, a ti levanto mis ojos, porque espero tu misericordia. Cuarto Domingo de Cuaresma, del Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículo del 1 al 41. En aquel tiempo Jesús vio pasar a un ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron, Maestro, ¿quién pecó para que éste naciera ciego, él o sus padres? Jesús le respondió, ni él pecó ni tampoco sus padres. Nació así para que en él se manifestaran las obras de Dios. Es necesario que yo haga las obras del que me envió, mientras es de día, porque luego llega la noche y ya nadie puede trabajar. Mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva, se lo puso en los ojos al ciego y le dijo, Ve y lávate en la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Entonces los vecinos y los que no habían visto antes pidiendo limosna preguntaban, ¿no es este el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían, es el mismo. Otros, no es él, sino que se le parece. Pero él les decía, soy yo. Y le preguntaban, entonces, ¿cómo se te abrieron los ojos? Él le respondió, el hombre que se llama Jesús hizo lodo, me puso en los ojos y me dijo, Ve a Siloé, lávate. Entonces fui, me lavé y comencé a ver. Le preguntaron, ¿dónde está él? Les contestó, no lo sé. Llevaron entonces ante los fariseos el que había sido ciego. Era sábado el día en que Jesús hizo lodo y abrió los ojos. También los fariseos se preguntaban, ¿cómo había adquirido la vista? Y él les contestó, me puso lodo en los ojos y me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban, ese hombre no viene de Dios, ¿por qué no guarda el sábado? Otros replicaban, ¿cómo puede un pecador hacer semejantes prodigios? Y había división entre ellos. Entonces volvías a la pregunta, al ciego, ¿y tú qué piensas del que te abrió los ojos? Él les contestó, que es un profeta. Pero los judíos no creyeron que aquel hombre que había sido ciego, hubiera cobrado la vista. Llamaron pues a sus padres y le preguntaron, ¿es este tu hijo del que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. ¿Cómo es que se le haya dado la vista? No lo sabemos. Pregúntenselo a él, ya tiene edad suficiente, y responderá por sí mismo. Los padres del que habían sido ciego dijeron esto por miedo a los judíos, porque estos ya habían convenido en expulsar de la sinagoga a quien reconociera a Jesús como el Mesías. Por eso sus padres dijeron, ya tiene edad, pregúntenselo a él. Llamaron de nuevo al que había sido ciego y dijeron, la gloria a Dios, nosotros vemos que ese hombre es pecador. Contestó él, si es pecador o no, yo no lo sé, solo sé que yo era ciego y ahora veo. Le preguntaron otra vez, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Le contestó, ya se lo dije a ustedes y no me han dado crédito. ¿Para qué quieren oírlo otra vez? ¿Acaso también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Entonces ellos lo llenaron de insultos y le dijeron, discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés, nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero a ese no sabemos de dónde viene. Replicó aquel hombre, es curioso que ustedes no sepan dónde viene y sin embargo me ha abierto los ojos. Jamás se había oído decir que alguien abriera los ojos a un poder. Replicaron, tú eres puro pecado desde que desistes. ¿Cómo pretendes darnos lección y lo echaron afuera? Supo Jesús que lo habían echado afuera y cuando lo encontró le dijo, ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó, ¿Y quién es, Señor? Para que yo crea en Él. Jesús le dijo, ya lo has visto, el que está hablando contigo, ese es. Él le dijo, creo, Señor, y postrándose lo adoró. Entonces le dijo Jesús, yo he venido a este mundo para que se definan los campos, para que los ciegos vean y los que ven queden ciegos. Al oír esto, algunos fariseos que estaban con Él le preguntaron, ¿Entonces también nosotros estamos ciegos? Jesús les contestó, si estuvieran ciegos no tendrían pecado, pero como dicen que ven, siguen en su pecado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este pasaje de la curación del ciego de nacimiento nos revela a Jesús como liberador de la ceguera. En tiempos de Jesús los ciegos eran marginados y era una degradación moral. Jesús primero liberó al ciego de su miseria física. Así Jesús devolvió al ciego su dignidad y lo reintegra en la comunidad. Pero Jesús lo libera de una ceguera más fundamental, la ceguera del corazón. Al devolverle la vista, recupera su dignidad. Jesús dice a sus discípulos, yo soy la luz del mundo. Él es capaz de liberar a las cegueras del espíritu o del corazón. La ceguera del corazón es una de las causas más habituales del pecado del mundo. Pero, ¿qué es la ceguera del corazón? La ceguera del corazón es no distinguir la verdad del error, el bien del mal, el que conviene o no conviene hacer. No nos permita ver nuestras esclavitudes, nuestro egoísmo y todo lo que hay de mal en nosotros. Después de cuestionado e insultado por los fariseos, se acaban por ser expulsados de la sinagoga. Por las humillaciones, el ciego se prepara para un segundo encuentro con Jesús. Jesús le pregunta a Jesús, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? ¿Quién es Señor para que crea en Él? Soy yo el que habla contigo. Creo Señor. Y se postró ante Él. Con la cruz y la humillación viene la luz de la fe. El largo proceso camina por dos rieles, la oración y la humillación. La oración y la contemplación es el único modo para clarificar las cegueras del corazón. Las raíces profundas de estas cegueras se hallan en el egoísmo y en el orgullo inconsciente. La ceguera de inconsciencia está instalada en la ética matrimonial y familiar, en la ética económica, en las relaciones sociales, en la política. Los grupos dominantes son más gravemente ciegos y transmiten su ceguera por los medios de comunicación, lo cual explica la gravedad de la crisis moral contemporánea. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Canto, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Diga a ti y a toda tu familia, bendiciones.